... Amigos y señores de agencia ICE, Cazando la Noticia, nos encontramos acá en la colonia Villabonita, aquí por la calle Paseo de la Cantera, entre Paseo del Campestre y Paseo de las Flores, en la colonia Villabonita, aquí reportaron alrededor de 100 detonaciones, aquí los vecinos de este sector, hay una casa con bastantes impactos de bala por arma larga, es esa casa que está ahí, mire, esa casa que está ahí, en los pilares alcanzan a apreciar los impactos de bala, son armas, balazos de grueso calibre, son alrededor de 100 detonaciones, fueron las que se fijaron los vecinos aquí de este lugar, mire, aquí de este lugar, no reportan víctimas hasta el momento, no reportan personas lesionadas ni personas fallecidas, ahí está, está la casa baleada y está una Paseo de la Cantera, entre Paseo de las Flores y Paseo del Campestre, ahí está, mire, está un vehículo también ahí adentro, está una, es una Isuzu Rodeo negra, la que está adentro, alrededor de 100 detonaciones fueron las que, las que reportaron, aquí los vecinos, mire, ahorita vamos a hacer un zoom con la cámara, así como siempre lo hago, para que, que, que vea mejor ahí la, la casa, porque, pues el zoom del teléfono nomás, no, es, es muy poquito, ok, Lina López, Reyes, comenta, andan con todo este día, así es, con todo, andan, fueron, que, ya con este 5, 5 hechos violentos, 5 balaceras que se han registrado, la primera sucedió allá a las 3 de la mañana en la calle 200 y la Eusebio Quino, ahí quedó una persona lesionada en ese lugar, que por cierto está muy grave en el hospital, estaba, eh, otra balacera que ocurrió en la colonia de Valle Verde, ahí el Chaki, el Chaki perdió la vida, después de eso en la Benito Juárez se registró otro ataque armado, que, que resultó en una casa con, con daños, otra balacera, eh, también en la, la calle 400 y Leandro, Leandro, eh, casi llegando a la, a la Tabasco, pues, Leandro Soto, calle 400 y Leandro Soto, por ahí hubo otro, otro hecho violento para hacer un enfrentamiento ahí, que dejó a una persona sin vida, y acá, el quinto ataque armado, fue aquí en la calle Paseo de la Cantera, entre Paseo del Campestre y Paseo de las Flores, en la colonia Villabonita, aquí una casa resultó con daños, con daños alrededor de 100 detonaciones, fueron las que reportaron los vecinos aquí en este lugar, ¿dónde es? comenta Judith Luque Almanza, calle Paseo de la Cantera, entre Paseo del Campestre y Paseo de las Flores, colonia Villabonita, aquí se registró este ataque armado, mira, ahorita vamos a hacer un zoom con la cámara, para que, que lo aprecie, mira, hay casquillos, casquillos de arma larga, tirados por todos lados, allá está la casa, mira, te dejo el encuentro, mira, allá está la casa, ahí está, mire, la casa con los daños, son bastantes, bastantes los daños, ahí están los casquillos, mire, son bastantes casquillos, son, son de arma larga, son de arma de grueso calibre, mire, son bastantes los casquillos que están ahí tirados, en este, en este lugar, ahí están los daños a la vivienda, está otro vehículo, también por allá, adentro de esa cochera, con varios, con varios impactos, impactos de bala, son, fueron por arma, por arma larga, los que, lo que nos comentan, aquí en este lugar, alrededor de 100 detonaciones, fueron las que escucharon los vecinos, son calibre, calibre bastante grueso, calle Paseo de la Cantera, entre Paseo de las Flores y Paseo del Campestre, colonia, colonia Villabonita, vamos a, a movernos acá de este lado, mire, eh, está un poquito difícil la toma, la casa está de este lado, y pues, aquí está la cinta, la cinta amarilla, ahí está, mire, está la casa, ok, estamos aquí checando a ver qué más información hay, de momento solamente, eh, se sabe que, que aquí en este lugar, no, no reportaron personas lesionadas, solamente fueron daños materiales, que, que fue la casa, y el vehículo que está, ahí adentro de esa casa, fueron los que, eh, este, resultaron con daños, afortunadamente aquí en este lugar, no hubo, no hubo, este, personas sin vías, ahorita vamos a, a checar aquí en este lugar, ¿30? ¿Muerto aquí? ¿No? ¿No se sabe? No, no se sabe, nada. Bueno, sí, vamos aquí, checando, aquí, checamos aquí con los compañeros, y con las autoridades, y comenten que, que no, que no les han informado de alguna persona, de alguna persona sin vida, pero, los elementos no han ingresado al domicilio, de eso se van a cargar ahí, creo que, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que aparte de, levantar los casquillos para su colección, ahí en la bodega, pues van a, van a ingresar al domicilio, puede ser que ingresen al domicilio, para ver si hay alguna persona ahí sin vida, o alguna persona lesionada, pero, pues igual, no se pueden ingresar si no hay orden de cateo, así que, ahorita vamos a ver qué procede con, con eso, pero de momento, no reportan personas sin vida, aquí en este lugar, calle Paseo de la Cantera, Paseo de la Cantera, perdón, entre Paseo de las Flores, y Paseo del Campestre, en la colonia Villabonita, una casa con, con bastantes daños en su fachada, con arma larga, alrededor de 100 detonaciones, fue lo que reportaron los vecinos, aquí de este sector, que hasta el momento, pues no tenemos, bien todavía la información, no reportan, no reportan víctimas todavía, de eso se va a encargar la Fiscalía, del Estado, para que, que ingrese al domicilio, para ver si hay alguna persona, ahí en el interior, pero de momento, no reportan, no reportan muertos, ni lesionados, ¿qué pasó ahora Telvina? comenta, ¿qué pasó ahora Telvina Díaz? pues un ataque armado, aquí en este lugar, afortunadamente, hasta el momento, no reportan, no reportan muertos, Sara Beltrán, se escuchó horrible, dice, como los dios que se subieron de Magdalena, oh, Magdalena estuvo bien feo, estuvo bastante horrible, ahí los enfrentamientos, que hubo allá en Magdalena, y, los vecinos comentan, es cierto, así como, como tú lo dices, como los de Magdalena, fueron bastante las detonaciones, alrededor de 100, de 100 detonaciones, las que reportan, aquí los vecinos, calle Paseo de la Cantera, entre Paseo de las Flores, y Paseo del Campestre, Colonia Villa Bonita, es aquí donde se registró, este ataque armado, hay una casa, con, con bastantes daños, en su fachada, y otro vehículo, es una Isuzu, rodeo de color negra, con daños, también en la parte posterior, y vamos a hacer otro, otro zoom, aquí con la cámara, mire, ahí está la casa, es aquella casa, que resultó con los daños, mire, son bastantes, ya están los casquillos, son los casquillos, son de arma larga, los casquillos que están ahí tirados, son muchos, muchos casquillos, los que están ahí tirados, Abraham Ortega, comenta, les darán bueno a los policías, por juntar casquillos, quién sabe, porque, se esmeran mucho, también en juntarlos, a lo mejor, creo que para su colección, allá los edificios de la fiscalía, a lo mejor todavía no tienen casquillos, de este calibre, lo van a juntar, y para la colección, quién sabe, quién sabe, que para las investigaciones, pero no investiga nada, tampoco la fiscalía, así que, lo único que dicen es que, estamos trabajando, estamos trabajando, y no le podemos dar información, porque puede entorpecer la investigación, por mentira eso, no están trabajando nada, muchas familias, clamando justicia, por sus padres, por sus hijos, por sus hermanos, por sus tíos, por sus amigos, por lo que sea, por sus hijos también, y no les han dado tampoco justicia, bastantes familias aquí en Lutales, en Ciudad Obregón, y no se le tiene tampoco, pues, ninguna respuesta a las familias, ni tampoco se tiene respuesta, con lo de nuestro compañero Ricardo López, que no ha habido avances tampoco, en la investigación, ahí el vicefiscal nos dijo, estamos trabajando, estamos trabajando, y como este caso, hay bastantes en Ciudad Obregón, bastantes, y en todo Sonora, en todo México, en todo el mundo, que las autoridades dicen, que estamos investigando, estamos investigando, este, Cándido Tarango dice, que esto va a la baja, pero, lo único que va a la baja, son los habitantes, aquí en Ciudad Obregón, son bastante, bastante fea la, la situación, aquí en el municipio de Cajeme, aquí en este lugar, estamos, a los que se van incorporando, esta transmisión, estamos en la calle, Paseo de la Cantera, entre Paseo de las Flores, y Paseo del Campestre, en la colonia Villabonita, donde una casa fue rafallada, fue rafallada, y pues, también otro vehículo, que está ahí adentro, resultó con daños, en la parte posterior, y que hasta el momento, no reportan personas, personas fallecidas, ni personas lesionadas, se va a encargar, la Fiscalía General de Justicia, del Estado, para ver si hay alguna persona, en el interior, de esa, de esa vivienda, bien, nosotros, ya nos vamos a retirar, hasta aquí, vamos a dejar, esta transmisión, si surgen otros datos más, se lo vamos a hacer saber, mediante una nota, aquí en este mismo video, para la agencia, más veraz y oportuna, Oscar García, cazando la noticia.